De ingeniero en Cuba ganando 30 dólares al mes a llegar a millonario en Estados Unidos, Las Vegas y ser el top 1% de los realtors aquí en Las Vegas. Nunca me lo llegué a imaginar. Si llega hasta el final del video le voy a enseñar cómo en los últimos 3 años es que me convertí en millonario. Así que le voy a hacer toda la historia desde que estaba en Cuba hasta que llegué a ser millonario. Para aquellos que dicen que los que son millonarios es porque nacieron con padres millonarios. Para eso les voy a enseñar primero para aquellas personas que no me conocen dónde fue que nací y cómo fue que llegué aquí a los Estados Unidos. ¿Les gustan las historias a mi gente? Les voy a decir para que vean cómo nace un emprendedor y cómo llegué a ser millonario. Si buscamos en Google qué porcentaje de los millonarios no heredan su fortuna, según David Ramsey, un experto en finanzas y deberían ver sus videos también, dice que es un mito que las personas que son ricas es porque heredan su dinero. Dice que es totalmente erróneo. Se hizo un estudio nacional de millonarios en el 2022 de Ramsey preguntó que dónde procedía la riqueza. Descubrieron que un enorme 79% de las personas no recibió ninguna herencia de sus padres o otros miembros de la familia. 79, casi el 80% de las personas son, porque se dice en inglés, sell made millonarios. Es decir, que lo hicieron desde cero. Y quizás haya un 21% de que sí, porque quiera o no, por ejemplo, Donald Trump recibió su milloncito para poder empezar a hacer sus cosas. Pero hay personas que lo que heredaron son deuda. Diciendo esto, déjenme y les cuento cuáles eran los chances de que yo me fuera a ser millonario algún día. Yo nací en Cuba, en una ciudad pequeña que se llama Cienfuegos, casi en el medio de la isla. Hay una canción muy bonita de Cienfuegos en la ciudad. Esa es una canción del Benny Moreo, uno de los cantantes insignia en Cuba, que nació en Laja, Cienfuegos, y es un orgullo nacional. Ahí me hice ingeniero industrial. Como ingeniero industrial estuve ganando alrededor de 30 dólares al mes. Trabajaba en una empresa y era una de las mejor citas que pagaban en Cuba. Porque la materia prima en aquel momento se estaba exportando, se estaba reciclando y pagaban bien la materia prima. Y por eso era una de las empresas que estaba emprendiendo. Y por eso, cuando salí de la universidad, fui la segunda persona que pudo elegir qué empresa quería elegir. Y bueno, esa era la segunda mejor que más pagaba en ese momento. Ahí, mi gente, sí, 30 dólares al mes. Y ustedes preguntarán, bueno, si yo me quería comprar un pantalón, un pantalón pituzo, como dice en Cuba, eso es lo que me costaba el pantalón. 30 dólares y eso es lo que yo iba a ganar en un mes. Ahí tuve que salir adelante prácticamente clandestinamente. Conseguí una ropita que me regalaron, otras que pude conseguir. Y empecé a emprender vendiendo ropa, lo que el país no permite que eso se haga legalmente. Eso es completamente ilegal y todavía sigue siendo. Amo mi tierra, pero la verdad que mi tierra, bueno, es el motivo por el cual 200.000 personas salieron en el año 2022 de Cuba a el exterior. Las familias se dividen. Y como dijo José Martí, cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran. Hasta ahí voy a dejarlo a buen entendedor, en pocas palabras basta. Este no es el objetivo principal por el cual estoy haciendo este video, pero sí fue uno de los motivos principales por el cual yo salí, porque quería libertad financiera, vendiendo ropa. También trabajando en la empresa de materia prima, también di clases en politécnico. Y a la misma vez también empecé a hacer una maestría. Por alguna razón, cuando yo trabajaba en materia prima, la directora, que era muy amiga, pero por alguna razón no quería que yo me hiciera máster. Y quería yo hacer una maestría en negociación. ¿Qué tuve que hacer? Yo tuve que decirle, ¿sabes qué? Hoy tengo que ir a un turno del dentista o mañana tengo que hacer una operación. Y para eso ella sí me daba permiso, pero para yo irme a estudiar una maestría y superarme, no me daba permiso. Y así, mi gente, fue como empecé a hacer mi maestría en negociación. Y por eso, mi gente, es que hoy ayudo a muchos de mis clientes. Una de las cosas que tenía Cuba muy, muy buena era la educación. Y yo traté de aprovecharla lo mayor posible. Así que esa es una ventaja que hoy por hoy tienen todos los compradores o vendedores que deciden trabajar con el equipo de Juan Carlos Carrera. Y así fue como yo salí de Cuba, pero no terminé la maestría. Porque si terminaba la maestría, era posible que no me dejaran salir de Cuba. Que eso es lo que hacen con las personas que están muy superadas, como los doctores que no lo dejan entrar en ocho años después que salen a Cuba. Y bueno, es una triste realidad. Con ese dinerito lo que hice fue conseguir un contrato de trabajo en México y me fui volando hasta Cancún. Para que te hagas una idea, yo me consideraba que no tenía suerte para nada. Y cuando iba a salir por primera vez, 29 años, y me monté en un avión, y yo rezándole a Dios que salga el avión, que salga el avión, aquel avión dijo, compañeros pasajeros, este avión tiene un problema y vamos a tener que abordar otro avión. Ay, mi madre, yo dije, ay, se me va a ir, mi Dios, se me va a ir este avioncito. Pero bueno, las cosas fue, arreglaron lo que fue, no sé, ya ni me acuerdo bien si nos cambiaron de avión o si arreglaron ese avión. La cosa es que eso no duró mucho y me fui volando para Cancún. Ahí en Cancún, la verdad que, wow, era otro mundo, era una vida nueva. La verdad, me sentí muy, muy chévere. La gente de México, la verdad que me ayudaron mucho. Ahí conocí también una familia cubana que estaba a tres casas de donde yo vivía. Conocí mucha gente chévere. La verdad que pasé momentos muy inolvidables. Conocí las playas de Cancún, me llevaron a muchos lugares. Wow, yo dije, ¿sabes qué? Yo no tenía pensado ir a Estados Unidos o era mi segunda opción. Como aquello de que uno, desde chiquito le están diciendo que Estados Unidos es malo. Pero sin embargo, tenía a mi tío en Estados Unidos y decía, bueno, también está la posibilidad. Era la única persona que aunque podía decir, ¿sabes qué? Si podía entrar a Estados Unidos, iba a ser ahí y mi tío vivía en Las Vegas. Pero bueno, me iba también en Cancún, todo marchando súper bien, hasta que un día estaba de regreso a mi casa y eso que había visto en la televisión de Cancún, de que los Zetas y los narcotraficantes y todo eso que veía solamente por televisión, había una casa donde estaban los Zetas, a tres casas donde yo estaba viviendo. Un día regresando de mi casa, había tres camiones de policía, pero no eran policía como lo que yo estaba acostumbrado a ver, guardias con camuflaje y con fusiles de alto alcance más grandes que ellos. Yo dije, wow, esto parece de película, ¿qué está pasando acá? No me dijeron, tuve que dar la vuelta, me detenían trancado una de las entradas a donde yo vivía y la cosa es, al otro día me enteré por la televisión de que tres casas donde estaba, había una casa donde estaban escondidos unos Zetas y bueno, eso sí me asustó mucho mi gente y tantas ilusiones que me hice con México, Cancún, me acuerdo que pasé un 31 de diciembre en la playa de Cancún, inolvidable, nunca se me va a olvidar, pero bueno, tuve que cambiar eso porque yo si no podía vivir en Cuba porque el gobierno no te dejaba tener riquezas, tampoco creo que podía vivir en México porque te imaginas que hiciera riqueza y que algún día te pusieran una pistola acá, oye déjame tu carro, te voy a secuestrar tu familia, un poco que eso me asustó y bueno, gracias a mi tío que tenía aquí en los Estados Unidos, lo agradezco siempre porque ese fue mi apoyo, vine a los Estados Unidos, sin inglés, sin nada, cogí un avión desde México, DF, DF, Mexicali. Mis amigos, por acá, por Mexicali, entré un 21 de enero y fue que por primera vez entré a Estados Unidos, cruzando fronteras. Así fue como yo empecé aquí en los Estados Unidos, cruzando fronteras, mi tío me recogió y nada menos y nada más que fui en carro desde Mexicali hasta Las Vegas. La ciudad que nunca duerme, la ciudad tan bella que le agradezco tanto porque me ha permitido tener otra vida que nunca soñé, que solamente escuchaba de mi abuelita cuando estaba en Cuba, que cuando era chiquita había leche condensada, había estos cakes, había estas cosas. En Cuba cuando yo nací yo oí estas cosas y yo decía, pero caballero, ¿y a mí qué parte de la vida me tocó? No había leche condensada, no había aceite, no había manteca, no había jabón para bañarse, mi casa se filtraba. A la vez que yo veía, todo aquello que las personas que son de Cuba o las personas que han estado en Cuba y han visto la realidad, así funciona. Déjame decirte que yo tenía padres dirigentes, creo que tuve una pequeña ventaja respecto a muchas otras personas. La verdad que mis padres eran bastante honestos y entonces un dirigente honesto en Cuba como que no tiene nada de riqueza. Llegando aquí a los Estados Unidos empecé como dealer, de repartidor de cartas en un casino estuve como unos 6 años. Como en el segundo año me hice supervisor y repartía cartas y también supervisaba. Hay una cosa que me dijo mi abuelo cuando era chiquito y me dijo, trata de ser siempre mejor en lo que hagas, importa lo que hagas. Cuando estaba en el casino yo solamente entré con dos juegos. Para aquellos que no tienen idea, son esas personas que están repartiendo cartas o el juego de crap, son los dados. Yo empecé prácticamente con un solo juego porque el crap no lo había terminado. La verdad que fui de atrevido con un amigo de Luis, no sé si algún día Luis va a estar viendo este video, pero todavía me acuerdo. Él fue a hacer su audición, pero ya yo estaba preparado, prácticamente que estaba yo vestido para también hacer cualquier audición que estuviera por ahí y yo fui a ver su audición, él me permitió. Cuando llegué a esa audición nos dijeron, entren, pasen por ahí, pongan su nombre. Yo no estaba en la lista que Luis estaba porque ya Luis había sido recomendado de la escuela de dealer a esa audición. Yo, sin embargo, me puse de fresco, seguí a Luis, puse mi nombre y después me dijeron, ponte para esa mesa a dilear las cartas. Esa ya yo lo sabía muy bien, estaba con el crap. El crap es el juego de dados, no lo había terminado, pero me dije, bueno, ¿qué puede ser que me digan que no? Dilear las juegos de cartas ese día en esa entrevista y cuando me fueron a entrevistar me preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Y yo dije, Carlos Carrera. ¿De nuevo cuál es tu nombre? Carlos Carrera, yo no tengo la lista, ¿quién te mandó acá? Le dije, la verdad nadie. El señor que estaba en la puerta, como no me preguntó nada, yo entré y ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Yo pasé la entrevista, ¿usted está buscando gente en su lista o usted está buscando gente que diliara bien las cartas? No hice yo un buen trabajo. A aquella persona le gustó mi actitud, porque de eso se trata, mi gente, de tener actitud. Con esa actitud tuve yo mi primer trabajo en el street, aquí en Las Vegas. Lo único que nosotros conocíamos de Las Vegas era CCI en Cuba por todos esos capítulos de seriales que nosotros veíamos. Y ahora yo estaba ahí en un hotel tirando cartas. Eso nunca me lo había yo imaginado. Entre aplicando por un casino que por el otro, me dijeron que me iban a llamar a ese casino. Ya me habían llamado porque fui también el día antes a hacer otra audición y me habían aceptado también quién iba a decir. Ahora tenía dos trabajos, pero bueno, por supuesto, el del street, pagas mejor. Me habían recomendado que era un mejor lugar. Mi inglés era el peor. Me acuerdo que prácticamente mi principio acá fui por la iglesia católica, que le agradezco mucho a todas aquellas personas que me ayudaron cuando se me terminó. En la iglesia católica te daban como unos tres meses de inglés o unos meses de inglés. Cuando se te acabaran esos meses de inglés, ya después tenías tú que buscar, ¿no? Yo les pedí por favor que me dejaran en que sea escuchar porque yo me sentía que no sabía nada de inglés. Y bueno, yo sabía que si estaba aquí en los Estados Unidos tenía que aprender inglés. Después de eso también fui al College CSN y también pagué ahí por aprender un poco inglés. Y sí, ya había empezado a trabajar. Mi inglés era muy poquito, pero me defendía por lo menos para hello, how are you? Y por lo menos no me moría de hambre. Pero nunca dejaba de estudiar. Todos los días, todos los días, estudiaba todos los días. Prendía la televisión y escuchaba inglés. Me recuerdo una vez, un día en la clase, que llegué a la casa bien, bien enojado. Porque después de estar seis horas en la clase, no entendí nada más que dos palabras que había dicho la profesora. Me sentí tan frustrado que esa noche dormí con el televisor en inglés encendido toda la noche. Me desperté, soñando que estaba hablando inglés. Y cuando me levanté, el televisor era el que estaba hablando. Esa es su memoria, mi gente. Qué bonito saber de dónde sale uno cuando usted le diga a un millonario, que diga a una persona que porque le salió del cielo, porque sus padres se los dio. Yo tenía que seguir estudiando más juegos de dealer, porque en el casino, mientras más juegos te sepa, pues mejores casinos puedes aspirar. Y yo seguía todos los días estudiando. Ya tenía, estaba trabajando, seguía estudiando de dealer y también iba a la escuela. Yo tenía mi tiempo bien cronometrado. No tenía tiempo para aprender. No iba casi a discotecas. Yo vine a este país a prosperar. Y eso fue lo que hice en mis primeros años. Al segundo año ya me sabía todos los juegos. Me presenté a las pruebas para ser supervisor. Fue una gran cosa esa porque había varios americanos que estaban aplicando por la misma posición de supervisor. Y pum, solamente como dos o tres personas las tocaron. Y fue esta persona que estaba aquí que casi no hablaba inglés. Pero tenía una cosa, que me sabía todos los juegos y los jugaba a la perfección. ¿Por qué? Porque lo practicaba, lo practicaba todos los días. Y eso, mi gente, es una cosa que yo quiero que ustedes entiendan en este cuento que les estoy haciendo. ¿Cuáles son las cosas en común? El sacrificio. El sacrificio que uno tiene que hacer para lograr a donde uno llega. Cualquier lugar donde yo estaba, traté de sacrificar para llegar a ser lo mejor que podía hacer de mí. Y así fue cambiando. Empecé en el Cortez una semana. O Chase, en la Estriz, Harrah's, Flamingo, Cranwell. Ya casi que era mi tiempo para llegar a Cesar Pala. Ya había hecho mis aplicaciones. Hasta que empezó esto de la coquita de ser real estate. Poco que podía yo poner todo aquello de administración y de ingeniería que había estudiado. Y creo que era como la oportunidad que se me estaba dando. Y yo sabía que ya había hecho mi propio negocio en Cuba cuando estaba vendiendo ropa. Yo creía que sí lo podía hacer porque me fue muy bien cuando hice mi propio negocio. De hecho, ganaba cinco veces más o posiblemente veinte veces más que como ingeniero en Cuba. Vendiendo ropa supuestamente ilegal porque el gobierno te da permiso de vender ropa legalmente, tú pagar tus impuestos. Hubo un momento que empecé a leer Padres Ricos, Padres Pobres. Empecé a leer otro libro que me sacaron de mi zona de conforme. Y créeme que estaba tan bien, me sentía tan bien como supervisor en la mesa de juego. Y a veces te digo, era dealer y supervisor. Yo iba todos los días vestido de traje. Las personas me tenían tremenda admiración. Pero yo sentía que mi mente seguía embruteciendo porque ya me sabía todos los juegos. Ya que para brincar de un hotel a otro, no solamente era tener todos los juegos. No, ahí entraba palanca. Quizás tener un acento no hispano como el que yo tenía. Cosa que yo me veía como que estancado. Ahí no podía prosperar. Entonces mi gente, con esos libros, con esas decepciones, me dije, Juan Carlos, tú si puedes, tú lo vas a hacer. Y así fue como que un día me dije, sabes qué, ya no voy a ser más dealer, más supervisor. Le agradezco muchísimo porque aprendí muchísimo. De hecho, por eso cuando empecé como Real Estate tenía ya como 15 trajes que me había comprado siendo supervisor. Me enseñaron a mucho profesionalismo, mucho customer service. Le agradezco siempre a cada uno de los jefes, a cada una de las personas que estuvo a mi lado. Porque así me hayan deseado, bien o mal, yo siempre aprendí. Y creo que traté de ser lo más humilde para aprender cada paso que me iba dando. Y entonces así fue como empecé como Real Estate. Pero bueno, les cuento que mi primera casita sí la compré trabajando en un casino como dealer. Iba a comprarme mi segunda casa, tenía buen ingreso para eso. Sin embargo, como que cosas que pasaron en la vida que siempre, no, porque qué pasa si no puedo comprar. ¿Te imaginas? Mi primera casa la compré en el 2013. La estaba empezando a comprar desde el 2012. Entonces, te imaginas si yo me hubiera comprado dos casas por año desde esa fecha hasta acá. Y solamente lo único que me faltaba era estar seguro de mí mismo de que yo pudiera ser millonario. Entonces, sabía como que era buena oportunidad. Me recuerdo, hice un video hace poco también, que iba a comprar una de las casas. Y le pregunté a personas cercanas a mí qué creían si compraban esta casa. Y me dijeron, no, porque la casa está muy mala, que hay que hacerle reparaciones. Esa casa se terminó vendiendo 300 mil dólares más arriba en los últimos dos años. Le había mandado la oferta y yo la había cancelado. Ya la tenía ahí. Era una casa súper grande, como a mí me gustaba. Bueno, lo pasado ha pasado. Todo pasa por una razón. ¿Qué aprendí de ahí? Yo aprendí a tomar mis propias decisiones. Es mejor equivocarse si usted tomó su propia decisión que equivocarse por haber tomado la decisión de otro. Como que me siento más feliz cuando me equivoco yo y aprendo de ello. Y me siento bien, bien mal cuando me equivoco porque escuché a otra persona y yo tenía la corazonada. Me imagino que eso le puede pasar a ustedes. Si les ha gustado este cuento hasta ahora, pues déjeme por favor un like por acá. Porque ahora viene la parte buena y esto me ayuda a mi canal. Así que si usted me da un like por ahí, yo no me pongo bravo. Me va a ayudar a mí a que yo traiga más moralejas como estas, más videos como estas que salen de lunes a viernes a las 12 del día. Y bueno, ahora viene la parte buena. Ah, me faltó algo cuando estaba también como supervisor. Hice intento de hacer una maestría aquí en los Estados Unidos porque me reconocieron mi ingeniería. Hice el TOEFL TEX y me faltaba hacer el GMAC TEX. Son unas pruebas para debo demostrar que tengo el inglés suficiente y que puedo empezar a hacer una maestría en la universidad aquí de Las Vegas. Hasta que cuando compré la primera casa, vi a una amiga realtor que me trató de ayudar a comprar mi casa. La verdad que me inspiró muchísimo de las cosas que esa persona había alcanzado y un poco que eso me dijo que para qué me quiero hacer ingeniero acá. Y como realtor a lo mejor puedo alcanzar lo mismo. Si de todas maneras lo que yo vine aquí a Estados Unidos es alcanzar la libertad financiera, sea como sea. Entonces averigüe cuánto ganaba un ingeniero y cuánto podía ganar un real estate. Y por supuesto el real estate como que depende del esfuerzo que le ponga a cada uno. Y yo toda mi vida lo que he dado esfuerzo y trabajo, he trabajado duro toda mi vida eso. Yo dije que creo que sí le puedo dar a lo que más pueda ganar un real estate. Entonces mi gente decidí no continuar con la maestría. Ya casi iba a presentar mis pruebas para el GMAC y era lo último que faltaba para empezar esa maestría. Y decidí hacer las pruebas de real estate. Hice la prueba de real estate. Si usted está queriendo hacer lo mismo, llámenos porque pronto vamos a ayudar. Todas aquellas personas que quieran pertenecer al equipo de nosotros. Estoy preparando algo para en los próximos tres meses enseñarle todo lo que yo he aprendido. Y si usted quiere hacer real estate, decirle qué es lo que tiene que hacer. Por ahora me puede llamar, le voy a decir cuál es la escuela que tiene que pasar. Y si algún día quiere llegar a hacer real estate, pues yo le puedo guiar cuáles son los pasos a seguir. Porque me va a dar tiempo que estoy preparando todo lo que necesita saber para tener éxito de aquí a tres meses. Ese es mi plan, esa es una meta que tengo. Les voy a decir ABCD, cómo puede usted salir adelante cuando se hace real estate. Hay muchas personas que son real estate en este momento, pero no tienen el mismo éxito. Y eso, mi gente, es lo que yo voy a tratar de hacer con toda la gente que se integre a mi equipo. Voy a lograr que sean los mejores, porque de eso vamos a tratar de que tú tienes que tener mentalidad de ser mejor siempre. No importa lo que estás haciendo y de eso es de la gente que yo me quiero odiar. Así que si usted de esa mentalidad algún día se quiere hacer real estate y quiere pertenecer a mi equipo, pues écheme una llamada a ese número que está por ahí, porque les voy a estar ayudando. Mi meta algún día es lograr hacer el mejor equipo de real estate de aquí de Las Vegas para ayudar a la comunidad latina con la mejor preparación y superación que pueda. Entonces, bueno, volviendo, me hice real estate. Prácticamente empecé de cero, con poquito que tenía ahorrado, haciendo videos como este, mi gente, fui dando duro con una mano delante y la otra atrás. Y no fue hasta hace como cuatro años atrás. Dije, déjame empezar a comprar propiedades en real estate, porque yo estaba viendo que todos los clientes míos que estaban comprando muchas propiedades, estaban haciendo mucho dinero, que yo, aunque fuera real estate y estaba haciendo un dinero decente, no era el mismo que estaban ganando las personas que estaban comprando propiedades. Y eso me dijo, pero Juan Carlos, si tú eres inteligente, ¿por qué no puedes hacer lo mismo que ellos? Y entonces me puse a buscar todas las estadísticas de cuánto era que ganaban las personas que compraban las casas, de cómo ha crecido el ingreso neto, del valor de las casas en los últimos 100 años. Y para eso hice un videíto por acá que lo voy a dejar. Explica cuál es el mejor momento para comprar casas, cuándo y cómo probar estadísticamente cuál es el mejor momento para comprar una casa. Así que se los recomiendo, porque la verdad que eso lo hice no para ustedes, sino que lo hice para mí, para poder lograr este millón de dólares. Entonces una vez que estuve convencido, porque lo único que me faltaba a mi gente no era dinero, no era ingreso, no era tener todos los requisitos que pide el banco, lo único que me faltaba a mi gente era una mente sólida, una mente que me dijera, tú vas a ser millonario. Y eso fue mi gente, mediante leyendo libros, viendo videos como este que usted está viendo ahora, por eso felicidad a mi gente, porque con eso es el empezar para que usted pueda hacer el primer millón de dólares. Ver personas que han tenido éxito, personas que han llegado donde usted quiera llegar, eso es lo que me motivó, eso fue lo que me llegó a donde estoy hoy en este momento. Todos los días sigo haciendo lo mismo, porque sé que quiero llegar al próximo nivel, voy a tener que seguir haciendo un poco más de lo mismo, seguir leyendo libros. Tengo acá unos videos que les voy a poner por acá de los hábitos de los millonarios y los hábitos por acá también de la gente pobre, para que también un poco que sepa diferenciar una cosa de la otra. Y entonces mi gente, comprando propiedades, propiedades han subido, han subido de valor. En este momento otras personas me están pagando esas casas, aparte ya tienen equity esas casas de más de un millón de dólares. No importa cuánto usted esté ganando, lo que se la declara un millón de dólares es cuánto usted tiene neto. Es decir, que si yo vendo todas esas casas, ya mi gente puedo considerar millonario en este país, porque ya tengo más de un millón de dólares, es restándole todo el ingreso neto. Es decir, lo que me costó la casa, menos lo que se debe, es decir, el equity de la casa, de cada una de ellas, y restarle la deuda de carro, la deuda de todas las deudas que usted tenga por ahí. Y eso mi gente, si eso le da un millón de dólares, usted se puede denominar en el mundo entero millonario, porque ese es el concepto que aparece como millonario. Entonces mi gente, eso es lo que diferencia a un ingeniero ganando 30 dólares al mes a una persona que logró su sueño americano, o el principio de su sueño americano, porque uno nunca deja de soñar. Ahora, escuchando un podcast de Gran Caldón, la pregunta que le hicieron en la entrevista fue, ¿qué es lo que te motiva todos los días a darle duro? ¿Qué es esa chispa que te motiva a llegar a donde has llegado? Y él respondió que su mayor satisfacción era de sentir que el día de hoy está mejor que ayer. Que cuando sacaba esa chispa de que pensar de que mañana tú vas a poder ser una mejor versión de ti, entonces es que ya no tendría sentido hacer lo que él estaba haciendo. Pero cada vez que tú quieras sacar tu mejor versión, ese era el motivo que él le daba para poder salir adelante y seguir haciendo todo lo que hacía y los millones que hacía. Cuando tú lo haces de esa manera, mi gente, ya no ves cuánto dinero tienes, sino que ves cómo puedes ayudar a más personas, cómo puedes ser mejor persona mañana, hoy y ayer. Bueno mi gente, espero que les haya gustado este video. La verdad que si creen que les me amorezco un like y no me lo dio al principio y me lo quieren dar al final, pues también lo tomo. Muchas gracias para aquellas personas que me dieron dos likes, dos comentarios y doblemente agradecido. Eso es todo por hoy, recuerden que estos videos son de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos en un próximo video. Chao.